Hola, mi nombre es Aleps. Suelo más hacer videos sobre los enigmas y curiosidades que perduran desconocidas en los mitos de Halo. Cuando no estoy haciendo eso, hablo sobre el futuro de la siguiente entrega de esta saga, como lo hacen muchos otros. Pero rara vez nos sentamos a apreciar lo que ya tenemos, la enriquecida historia que está plasmada en nuestras narices y no exploramos. Y por ello, el día de hoy les presento un video diferente. Hablaremos sobre uno de mis temas favoritos de Halo, la humanidad en el siglo XXVI. Fuera de los conflictos de escala galáctica con los precursores, Cortana levantando guardianes de olvidadas pesadumbres y la UNSC Infinity buscando nuevos problemas, tenemos el popular poblado de Mombasa. La isla de Mombasa es quizás uno de los sitios más importantes en los enredos actuales del universo de Halo. Entre cualquier otro lugar, es aquí donde el Covenant decidió aterrizar, donde la batalla de la Tierra comenzaría y terminaría, y uno de los últimos bastiones donde la humanidad encararía al Covenant. Pero incluso antes que todo eso, antes de que la ciudad sucumbiera ante el ardiente plasma Covenant, Mombasa tiene más que una sobra de ejemplaridades que contar, y eso vamos a explorar hoy. Las crónicas de Nueva Mombasa. Este día es una pesadilla, y no hace más que empeorar, todo se está viniendo abajo. Ocuparé cinco plazas, no valgo cinco personas. Es el fin del mundo, a nadie le importa lo que te pase. La gente está muriendo allá afuera y tú les vendes esta, esta basura, nada de eso es cierto. ¡Papá! ¡El Covenant ataca la ciudad! ¡Me estás escuchando! ¡Debes salir de allí! Van a morir todos. Quizás sí, quizás no. Los marines llegarán pronto. Van a morir todos. La isla africana está dividida en dos secciones, la relativamente pequeña metrópoli de Nueva Mombasa, y el vasto páramo que hoy en día conocemos como Vieja Mombasa. Sus nombres se revelan una pieza de información que seguramente ya adivinaron. Nueva Mombasa es una zona de prosperidad, futurismo y una urbe de progreso. Por otro lado, en su mayor parte, Vieja Mombasa se ha quedado estancada en el siglo XXI, o incluso fechas más contemporáneas. Parte de los presagios que acechan a Vieja Mombasa es el factor de que una considerable parte de la isla que antes era territorio de Mombasa ahora yace hundida bajo varios metros de agua. Debido al calentamiento global, grandes cuerpos de agua encontraron estancia en antiguas calles de la ciudad, y con su mala infraestructura, Vieja Mombasa fue propensa a catastróficas inundaciones. Puede ser asumido que estas inundaciones fueron el comienzo del declive para esta parte de la ciudad, y el principal motivo de su carencia de anexación con el resto del mundo moderno. Pero no es su única fatalidad. En su mayor parte, los residentes de Vieja Mombasa todavía se comunican en Swahili, una lengua que para el siglo XXVI ya está mayormente muerta. Turistas que visitan la antigua parte de la isla normalmente requieren de un dispositivo de traducción espontánea para poder hacer comercio con los mercantes de la zona. Vieja Mombasa es un puerto muy rico en cultura regresiva, donde se pueden encontrar artefactos artísticos, periódicos, pinturas, música y comida de los últimos tantos siglos. Es una zona de cultura exótica, y estando tan cerca de la importante ciudad de Nueva Mombasa, el mayor comercio que ve en estos antiguos barrios es su misma cultura, y, posiblemente, traficación ilegal de drogas u otros bienes de contrabando, como trata de blancas. Con eso dicho, sería imposible pensar que todo ingreso de Vieja Mombasa viene de la comercialización de su cultura, especialmente tratándose de una isla. Los puertos de la vieja ciudad se dedican a lo que siempre se han dedicado, la pesca. Su mayor distribuidor es la industria de pescados procesados Fronk, la cual al menos tiene un puerto comercial a su nombre. Ahí es donde se realiza la pesca, empaquetación y distribución de diferentes comidas marítimas, y la más estable fuente de ingresos de la zona. Podemos asumir que la compañía Fronk es relativamente exitosa ya que iba a ser un promotor oficial del proyecto Hog Sticker, también conocido como Needle Hog, pero la iniciativa del proyecto fue denegada. Además, si nos fijamos en sus etiquetas de envío, el destinatario parece ser PX, que es la abreviación oficial del servicio de intercambio en base para el ejército de los Estados Unidos, lo que me lleva a la conclusión de que Fronk suple a la UNSC con alimentos de pescado. Cualquiera sea el éxito de la compañía de pescados Fronk, parte del mar parece ser de uso privado a la UNSC, ya que escondidos en el horizonte flotan algunos portaaviones del ejército, cargando en sus cúspides casas autodirigidos. Es muy posible que de esta plataforma desplegable salieran los mismos casas que asisten al SCDO Dodge durante su repentina misión en el zoológico de Mombasa. No hace falta decir que Vieja Mombasa es una zona mayormente pobre, donde el mejor futuro para sus jóvenes es enlistarse en la UNSC y pensionarse del gobierno por su servicio militar, lo cual es un poco extraño. Vieja Mombasa y Nueva Mombasa caen bajo jurisdicción del mismo gobierno, y por lo tanto en teoría las condiciones de vida deberían ser relativamente similares. Mombasa es gobernado por el cuerpo general que gobierna toda la humanidad oficialmente, es decir el gobierno unificado de la tierra, abreviado UEG. Este es el cuerpo de gobierno que manda sobre toda colonia afiliada a la UNSC, como Reach, Harvest, la Luna y desde luego la tierra. Sin embargo, África tiene su gobierno local, conocido como el protectorado oeste africano. Es una unión de distintos países en el este de África, que es el gobierno en actuación representativo de la UEG de una manera más cercana. Todo poblado que hemos visitado en la tierra en Halo es gobernado por este protectorado. Esto incluye por supuesto Nueva Mombasa, Vieja Mombasa, Boy y la montaña Kilimanjaro. Por lo tanto, el hecho de que Vieja y Nueva Mombasa sean tan distintos y apartados uno del otro, solamente nos relata indirectamente que en el universo de Halo la discriminación y la segregación no son una cosa del pasado todavía. Aunque no puedo culpar enteramente al gobierno en esta situación, es una realidad que los habitantes de la vieja ciudad no se ajustaron con los tiempos. Eso lo podemos notar bien en su infraestructura, por ejemplo, antiguos hogares del siglo XVI, construidos de piedra y cerámica por los musulmanes literalmente hace un milenio. Y fuera de ser un centro cultural, su comercio es más localizado que expandido. Observamos negocios de necesidades básicas como tiendas de abarrotes o farmacias, y el único centro de entretenimiento parece ser un modesto cinema que luce como que no ha recibido una remodelación desde 1950. Las películas actualmente en proyección son Frewe Sfag, Vilauri Yunga, Watu Watsyu y Iaka. Y no, no sé de qué trata ninguna. Dejando el cine a un lado, debe haber un auditorio de eventos en alguna parte de la ciudad, de lo contrario, donde tocaría casualidad del Narval, una banda de covers. Y es algo popular, o al menos lo supongo, pues en sus pancartas escriben que los boletos fueron agotados. Igualmente hay una feria anual que se presenta durante un periodo de dos semanas, el Circo de Mombasa. La franquicia de abarrotes más importante de la ciudad parece ser OH2 Hasnu, o como sea que se pronuncie eso. Las encontramos por todas las calles importantes de Vieja Mombasa, y venden productos de muchas marcas. Otras tiendas importantes son Cimarron, que parece ser una clase de restaurante, y King's X, que me da la impresión de que pueda ser una especie de farmacia. Como ya lo mencioné, el turismo es el mayor atractivo que ve esta parte de la isla, así que por supuesto hay un hotel como establecimiento, llamado Hotel Sansibar. Juzgando por su aspecto, es un negocio bastante modesto. Solo hay un recepcionista y una decena de habitaciones, y el único atractivo parece ser un balcón con una linda vista hacia la playa, y la playa misma. Pero hay algo que quiero resaltar aquí. Este letrero anuncia el servicio de buffet dentro del hotel, y remarca que sus hamburguesas son las únicas en el pueblo. Esto es impresionante. Vieja Mombasa está tan detrás de los tiempos que comidas tan cotidianas como una simple hamburguesa son lo suficientemente infrecuentes para convertirse en la publicidad del mismo hotel. Aunque claro, puede ser simple publicidad engañosa. Estoy literalmente cavando tan profundo en este agujero que ahora les estoy hablando sobre la falta de hamburguesas en Vieja Mombasa. Debo relajarme. La avenida principal de la ciudad es la calle Libertad, que no es tanto una calle sin un distrito conectado por varias calles peatonales, lo cual resalta otro tema. Las calles en Vieja Mombasa fueron diseñadas con caminata en mente, no están estructuradas con el espacio para un auto. Eso es raro sin duda. En verdad honra el énfasis en su nombre con Vieja Mombasa. No obstante, en un mapa multijugador ubicado en este mismo sitio, vemos que la calle Libertad eventualmente se anexa con calles más modernas, aunque todavía antiguas, y luego la avenida cierra con un estacionamiento. La calle Libertad conecta las partes más importantes de Vieja Mombasa, y eventualmente desemboca en el enorme puente que conecta ambas partes de la isla. Conecta con Nueva Mombasa. A este enorme puente se le conoce como el Puente Kilimbo, y es el puente principal que conecta una ciudad con la otra, aunque no es el único. Lo espectacular de este puente es que está reenforzado con 44 cables de titanio, 22 en cada extremo. El puente en sí está construido de un material llamado Polycrate, que es una nueva derivación del concreto creada por la humanidad en el futuro. Es tan fuerte como para resistir el tiro directo de un cañón Gauss sin recibir daños permanentes. Este puente no se va a caer. El puente mide aproximadamente 2 kilómetros, y en cada extremo hay casetas al final de cada carril, así que podemos suponer que hay una tarifa por su uso. Las casetas son automáticas y se controlan por medio del superintendente. En cada una de ellas hay un mensaje de este mismo, el cual lee, Superintendente, obedezca a los límites mostrados, cede el paso al tráfico cuesta arriba, por favor permanezca calmado. El superintendente también puede alterar plataformas de la carretera para bloquear el paso o crear rutas de circulación alternas. En los eventos actuales, el superintendente bloqueó accesos especiales para intentar impedir el avance del Covenant. La carretera que pasa por aquí es la 105 Este, y juzgando por la cantidad de autos que lo usan, es seguro decir que vio bastante tráfico en sus días. Podemos ver una gran cantidad de camionetas y furgones, es muy posible que aquí es donde se transportasen bienes desde Nueva Mombasa a la vieja ciudad, y viceversa. También los ciudadanos de Vieja Mombasa que se vieran obligados a trabajar del otro lado de la isla debido a la falta de oportunidades laborales debían cruzar por aquí u otro de los múltiples puentes que anexan ambas ciudades. Si nos fijamos en sus señalamientos, aprenderemos que la carretera 105 Este conecta con el centro de la ciudad, el sector A, el sector B y los muelles. Desgraciadamente, todos estos accesos se encuentran cerrados debido a la presente invasión Covenant. El puente culmina con el distrito Kilindini, que es la entrada más popular a la ciudad debido a que da acceso rápido a la zona industrial. La carretera entonces continúa por medio de túneles techados, y más o menos a la mitad del trayecto una avenida interior de la ciudad conecta con la carretera, pero su acceso está cerrado. Posteriormente en el camino, observamos que de nuevo el superintendente ha cerrado parcialmente una de las barreras de mantenimiento para impedir el avance del Covenant. Medio kilómetro más adelante, nos daremos cuenta de que el superintendente ha bloqueado todo avance posterior a la carretera, de nuevo, en esperanza de cerrar zonas completas de la ciudad para dificultarle la entrada a los invasores. Pero ahora que estamos de este lado de la isla, hay que centrarnos en su localidad. Por su parte, Nueva Mombasa brilla por su prosperidad. Esto es en gran parte debido a que Nueva Mombasa es una ciudad puerto industrial. Compañías de renombre tienen instalaciones en la ciudad, y es un puerto común de intercambio entre los magnates del universo de Halo. Grandes hombres de negocios han invertido mucho dinero en esta metrópoli, que es una de las ciudades más importantes de la Tierra. En contraste con su ciudad vecina, aquí la oportunidad y la competitividad laboral florece, y aquellos que destacan pueden conocer su fortuna si son lo suficientemente tenaces y les sonríe la suerte. El motivo detrás de la suerte de esta ciudad está en el hecho de que aquí fue construido el primer ascensor orbital de la Tierra, durante el año 2302. Nueva Mombasa fue elegida por ser el puerto marítimo más económicamente exitoso en esos tiempos, y su ubicación geográfica lo hacía un lugar muy accesible para conectar importación de esta ciudad al resto de la Tierra y colonias exteriores. Por supuesto, en el futuro se construirían muchos más puertos espaciales a lo largo del planeta azul, pero Nueva Mombasa quedaría en la memoria de todos como el primero que construyó la humanidad. Este ascensor orbital fue construido y administrado por una corporación llamada Nueva Mombasa Uplift, que sorprendentemente también construyeron una isla artificial anexada a Nueva Mombasa y ahí montaron un zoológico. Parece que es una empresa de intereses diversos. La posibilidad de alcanzar la riqueza y superación personal es por supuesto tentadora, lo cual ha llevado a un problema de sobrepoblación. Mientras que colonias exteriores tienen problemas de subpoblación, en la Tierra hay excesos de habitantes. Algunos luminarios señalan una propuesta del Departamento de la Autoridad Colonial, que parece incentivar a los ciudadanos de Nueva Mombasa a mudarse a planetas remotos donde se necesitan más personas. Pero la mayoría de la gente no quiere dejar la Tierra, ya sea con o sin oportunidades económicas, ya que la Tierra es relativamente segura del Covenant, o al menos esa idea tenían. De todas las colonias humanas, esta es la mejor preparada para una invasión adversaria. Cuando partí para la instrucción básica, la red de defensa orbital no era más que teoría y política. Hay que verla ahora. La Cairo no es más que una de las 300 plataformas geosincrónicas. Ese cañón MAC puede atravesar limpiamente una nave de línea del Covenant. Con el fuego coordinado de la Athens y la Malta, nada podrá atravesar este grupo de combate en una pieza. Como resultado, la gente se queda, los ricos invierten en ella y la economía de la isla incrementa. Es el capitalismo, bebé. Para llevar a este nivel de prosperidad, un rígido sistema de organización y planeación a largo plazo tuvo que ser previsto desde un principio. Y lo fue. Como cualquier ciudad moderna, Nueva Mombasa está dividida en grandes bloques a los que se le llaman distritos. Y dentro de los distritos hay bloques más pequeños llamados sectores, los cuales básicamente dividen a la población para una organización más accesible a bancos de datos del gobierno. Sin embargo, este masivo esfuerzo de coordinación sería complicado de manejar y requeriría todo un departamento de logísticas e inteligencia para administrarlo. Por ello mismo se instaló la matriz del superintendente, una novedosa e ingeniosa inteligencia artificial que puede configurar y tomar control de todos los aspectos de la vida cotidiana. El superintendente puede manejar toda clase de tareas, desde labores importantes como coordinar el tráfico y los semáforos, funcionar como un guardia de las cámaras de seguridad de las calles y establecimientos públicos, cerrar y abrir negocios, administrar los sistemas de mantenimiento de agua, basura, electricidad o sistema de transporte público, hasta labores mucho más pequeñas, como despertar a tus niños, recordar a sus ciudadanos fechas agendadas o dar alertas al público de la ciudad. En realidad, el superintendente también funciona en Vieja Mombasa, es solo que debido a la falta de tecnología de este lado de la isla, realmente no tiene mucho uso. Si sus habitantes no tienen un sistema de tránsito o una red que los conecte, realmente el superintendente no les sirve de nada. Sin embargo, está presente aquí o allá, por ejemplo, el Hotel Sansibar parece usarlo para registrar a sus huéspedes o una labor sencilla de recepción. Toda la magia del superintendente funciona bajo las cortinas para darle a la población una sensación de confianza y seguridad de este sistema automatizado, pero mantenerlo no es una labor sencilla. Por debajo de la ciudad existe un complejo de túneles subterráneos donde se le da el mantenimiento a los saturados bancos de caché de esta ía. La inteligencia artificial lo guarda todo en un servidor muy extenso, el cual también yace escondido bajo tierra. Era tan importante que el Covenant pretendía capturarlo, pero no se les dio la oportunidad. El superintendente es verdaderamente una comodidad, de hecho. En toda la tierra solo hay seis ciudades con un superintendente además de Nueva Mombasa. Sin embargo, este superintendente en particular es especial, ya que incluye la subrutina Virgil. La subrutina de Virgil fue creada por el Dr. Daniel Andesha para que cuidara a su hija, Sadie, tras el asesinato de su madre. ¿Virgil? ¿Quién es ese? ¿Tu novio? No precisamente. Bueno, Virgil forma parte del superintendente. Es algo que mi padre programó para que cuidara de mí cuando era niña. ¿Cuida de ti? Al morir, mamá, nos quedamos solos, papá y yo. Hizo lo que pudo, pero cuando no podía estar conmigo tenía a Virgil. Me ayudaba a llegar a clase a tiempo, se aseguraba de que comiera sano, de que no viera demasiada tele. Esas cosas. Debía ser muy molesto. Usando bien sus impuestos. Sigue siéndolo. Esta pequeña configuración le agregó una personalidad al superintendente, incluso aunque fuera algo pequeño y nada más. Pero a pesar de lo cómodo que pueda ser depender de una infalible inteligencia artificial sin fecha de expiración para las labores tanto domésticas como gubernamentales, Nueva Mombasa todavía emplea algunas de las funciones burocráticas propias de un cuerpo gobernante. Por ejemplo, el Departamento de Parques y Recreación de Nueva Mombasa. Esta rama se encarga de cuidar los parques y centros culturales y de entretenimiento de la ciudad. Por ejemplo, el Centro Cultural Kilindeni, un enorme parque que combina las maravillas modernas con la sabana africana. Una de las características que definen este sitio es su enorme domo esférico, que me da la impresión de que aquí se montan espectáculos o algo así. O bueno, montaban. Otro parque bajo jurisdicción del Departamento de Parques y Recreación es desde luego la Reserva Natural Uplift, el zoológico que mencioné brevemente hace unos minutos. Este sitio de hecho fue uno de los primeros, o quizás el primer sitio en el que el Covenant aterrizó. Podemos confirmar esto por la plataforma de descenso que el Covenant dejó atrás. Estas plataformas sirven para que el impulso gravitatorio de un crucero pueda triangular una ubicación de entrega, tal como ya lo hemos visto antes. Y vaya que el Covenant bajó de sus naves con ganas de matar. Ni siquiera las inofensivas cebras fueron perdonadas de lo que fue una masacre. Al menos no vemos cadáveres de leones, odiosos pandas, así que no todo está perdido. Quiero reiterar el hecho de que esto no es tanto un zoológico, sino una reserva natural. Es por eso su remarcable tamaño. La intención de este lugar no es tanto tener un sitio donde los curiosos puedan ver animales en su hábitat, sino darle un pequeño espacio a los animales para preservar el ecosistema original de la tierra, dado al tremendo avance tecnológico que ha habido en los recientes siglos. Hablando de avances, toquemos de una vez el tema de transporte. Por supuesto, para aquellos interesados, el transporte público es una opción, y a lo que puedo ver es gratuito. Todo el sistema de transporte público es orquestado por la Autoridad de Tránsito de Nueva Mombasa. El modo de transporte que ofrecen son trenes ligeros llamados trenes maglev. Estos trenes son muy, muy veloces. Puedes quedar garantizado que vas a llegar a tu destino a tiempo si te subes a uno, y son una muy buena opción para evitar el tráfico de todos los días. Y para hacer transporte público, en realidad son bastante agradables. Hay bastantes asientos disponibles en el interior, y cada asiento viene individualmente equipado con un monitor. El sistema de trenes también tiene estaciones en Vieja Mombasa, así que incluso esta parte antigua de la isla puede tomar provecho del mismo. Conocemos varias estaciones, pero solo hemos visitado dos. La estación 7, también llamada estación Lewittoni. Esta estación debe ser una de las más transitadas, pues es la que lleva a la zona industrial y el centro de la ciudad. Argumentablemente, las zonas más aglomeradas de la ciudad debido a que ahí se centra la mayoría del trabajo. Echando un vistazo a su mapa, nos daremos cuenta de que los rieles recorren virtualmente toda la ciudad. Una parada es en el ascensor orbital, la cual también me imagino que se llena bastante por obvios motivos. La estación Kikowani debe ser otro destino del colectivo, esta vez en la sección 0 de la ciudad. La estación Kikowani se encuentra muy cerca del nivel del mar, y sus rieles ahora están inundados. Posiblemente una presa fue destruida en toda la conmoción de la batalla que se peleó en la isla. Aunque, desde luego, siempre puedes escoger llevar tu propio auto al trabajo. En contraste con la ciudad antigua, en la nueva Mombasa hay autos, autos, autos y sorpresa, más autos. Y tal vez lo haya notado, pero dejando los camiones y las furgonetas, la mayoría de los autos son prácticamente idénticos, incluso aquellos que le pertenecen a la policía. Estos autos se llaman Yenet, y son producidos por la compañía de autos Hosef. Los Yenet son característicos por dos hechos fundamentales. Son ágiles y fáciles de maniobrar, y no contaminan en lo absoluto. Lo cual me lleva a una teoría. Recordemos que en el universo de Heiro el calentamiento global se convirtió en un problema serio, lo que llevó a ciertas zonas de vieja Mombasa a sucumbir ante fatales inundaciones. Por lo tanto, es posible que el gobierno exige el uso de estos autos no contaminantes para sanar la atmósfera de la tierra y sea por ello que los observamos en abundancia. Simplemente eso tiene bastante sentido. Los Yenet empleados por la policía son un poco más grandes y mucho más blindados. Además de que por supuesto llevan las sirenas colocadas. Con eso dicho, en algunas partes de vieja Mombasa vemos otros autos que efectivamente no son modelo Yenet. Sin ir a mucho detalle, el primero de ellos es el MLX, un auto deportivo de primera clase, muy costoso. Es un auto normalmente usado en carreras, aclamado por su excelente suspensión y alcanzar altas velocidades. Como otros autos de carreras, solo tiene un espacio para el conductor y un pasajero. El otro auto que también podemos encontrar en Mombasa es el Loverchasis, otro auto de lujo, costoso, que solo las personas que no consideran alinear un problema pueden comprar. Así como el MLX es un auto de carreras, y debo decir, la verdad sí está bastante lindo. El último auto es el Hogg, que es una variante del Warthog desmilitarizada, producida en masa como otro vehículo de lujo para entusiastas civiles. No lo vemos en la ciudad, pero sí vemos un anuncio publicitario suyo, así que supondré que está a la venta y lo puedes pasear por las calles. Esto nos deja con el hecho de que en Mombasa los únicos autos que no son Yenet son autos de muy alta gama. Es posible que su elevado costo incluya el factor de que estos vehículos tampoco contaminen y por ello mismo sean permitidos. Sea el auto que sea, todos vienen equipados con un programa de nombre Roadware. Este software vincula el auto con un satélite, el cual le deja al conductor descansar y dejar que el automóvil se conduzca solo. Roadware, por su parte, está vinculado con el superintendente, quiera o no el conductor. Esto le permite al superintendente detener autos en persecución de la policía o evitar accidentes automovilísticos justo antes de que ocurran. Pero, a esas excepciones, autos de funcionarios del gobierno no están enlazados al superintendente. La mayor concentración de autos en la isla ocurre en la carretera de la costa, una extensa autopista que recorre Nueva Mombasa de extremo a extremo. Hay varias salidas e intersecciones que conectan la carretera con todos los puntos importantes de la ciudad, sin falta de explicar por qué esta carretera es muy traficada. Pero, está inteligentemente diseñada para permitir el flujo natural del tráfico. En zonas donde se predice una mayor acumulación de automóviles, la carretera se divide en dos pisos, abriendo camino a un piso inferior que delante regresa al nivel de arriba una vez que las salidas se han despejado más. Eso, combinado con las ventajas que lleva la aplicación de roadware, garantiza que el tráfico siempre esté coordinado y mayormente evita embotellamientos y accidentes. El futuro es hoy, viejo. Constantemente en este video he hablado sobre Nueva Mombasa y su importancia con el resto del mundo, pero no hemos profundizado mucho en su avance económico. Nueva Mombasa tiene dos distritos influyentes, donde se centra el comercio y la industria. Primero está el distrito industrial. Aquí hay grandes y poderosas corporaciones, mayormente militares. Tenemos a Hannibal Weapon Systems, creadores de la serie de vehículos militares Hannibal y el poderoso Yggdrasid Mantis clase Colossus, y múltiples armaduras Spartan Generación 2. El edificio principal es adueñado por Leadbridge Industrial, manufacturadores de la armadura Venator Generación 2 o los Cyclops Mark III. También hay una sucursal de African Trust, que no solo es el banco más importante de Mombasa, es también el único. El monopolio está que florece en esta época del año. A lo largo de toda la isla de Mombasa encontramos muchas sucursales de African Trust, además de muchos anuncios publicitarios y, por supuesto, cajeros automáticos. Al igual que la mayoría de los servicios públicos de la isla, los cajeros automáticos son controlados por el superintendente. ¿Me oyes, maldita máquina? ¡Quiero mi dinero! Contraseña incorrecta. Una pequeña oficina de tecnologías, Cascade, también reside aquí. Como sus compañeras vecinas, Cascade produce armaduras Spartan, además de otras cosas. Sus armaduras se centran en los SCDO, adecuándolas para ponerse a raya con armaduras Spartan Generación 2. Pero no todo tiene que estar relacionado con el ámbito militar. La guerra vende mucho debido a que la humanidad lleva perdiendo una por los últimos 30 años, pero no es lo único que vende. Vemos, por ejemplo, un edificio de Energuide. Este negocio se especializa en modernizar la fuente de poder de fábricas o edificaciones antiguas, así que no cabe duda que es popular en Mombasa. Tienen una sucursal en la zona industrial, en el centro de la ciudad y en Vieja Mombasa. Es posible que sean ellos los responsables de modernizar algunas de las amenidades que vemos en las viejísimas casas de la ciudad antigua, como puertas de acero con terminales de acceso computalizadas o sistemas de aire acondicionado. Y juzgando por el clima, vaya que lo necesitan. Hay varias sucursales de otra empresa llamada Hynos. Siendo honesto con ustedes, no se sabe qué es lo que sea que Hynos produzca, pero podemos asumir que es alguna empresa de medicamentos o despensas. Su logo aparece en la lista de productos disponibles en varias tiendas de abarrotes de Vieja Mombasa, y tienen varios edificios en Vieja Mombasa y Nueva Mombasa. Y luego está Industrias Pesadas Jotun. Se especializan en maquinaria móvil pesada, los camiones de basura de la ciudad, los Olifant, son manufacturados por Jotun. Asimismo, son uno de los principales aportadores a la causa de reterraformar mundos cristalizados para hacerlos habitables de nuevo. Los taladros pesados clase Arilus que frecuentamos en Meridian son de su diseño. Las barrenas EM-240M son enormes taladros mineros láser, también útiles en los esfuerzos de recolonización y también fabricados por esta empresa. Industrias Pesadas Traxus también tiene su propio edificio en la ciudad. Es una de las corporaciones de maquinaria más poderosas en la humanidad. Sus edificios están presentes en casi toda colonia humana. El edificio más alto de Nueva Mombasa es la torre de Byrant Telecom, el cual mide un poco más de 2 kilómetros. Eso es bastante alto. En comparación, el edificio más alto actualmente mide menos de 1 kilómetro. Byrant Telecom es una empresa muy comercializada, así que no es sorpresa que tenga el rascacielos más alto. Como quizás notaron por su nombre, Byrant es un servicio de telecomunicaciones, posiblemente líneas de dispositivos móviles e internet. Recordemos que para el siglo XXVI, el estándar de comunicación a larga distancia es comunicación desde sistemas solares apartados. Byrant Telecom también tiene no uno, sino dos edificios en Viaja Mombasa. Es muy expandido, sin duda. La competencia de Byrant es otra compañía llamada Comunicaciones Atlas, que igualmente tiene una presencia en Nueva Mombasa. Ofrece servicios de videollamadas públicas dentro del edificio de la jefatura policiaca. Hay tres corporaciones que en mi opinión empatan como las más exitosas de esta ciudad. La primera de ellas, y posiblemente la ganadora, es Armería Misria. Son la corporación privada que provisiona la UNSC con una vasta mayoría de su armamento, desde los lanzacohetes M41 hasta los rifles de batalla BR-55 y BR-85, los Hornet, los Wasp, los Falcon o las armaduras de los soldados de choque de descenso orbital. El lanzagranada CM319 o toda la serie de rifles de asalto MA-5. Creo que ya tienen una idea. Es una corporación que produce mucha ganancia porque suple uno de los recursos más importantes para la humanidad, armamento de guerra. Además de su edificio en el corazón de Nueva Mombasa, tienen otro en la zona industrial. La otra corporación es Asklon. Similar a la armería Misria, también suple a la UNSC con equipamiento. Más concretamente, son los responsables del Warthog y la gran mayoría de sus variaciones. Así como el Warthog, también producen monguses y por supuesto también los gongus. Adentrándonos en sus instalaciones, podemos darnos cuenta en sus gráficas de línea que los ingresos de la corporación se encuentran actualmente en la cima. La última corporación es una que aparentemente está afiliada al gobierno, Refinería Nomolos. Es una compañía de extracción de petróleo, y no debo explicarles por qué eso generalmente significa impresora de dinero. Sí, incluso en cinco siglos delante, el poco petróleo que le quede a la tierra todavía es valioso. Tienen sus instalaciones en ambos Nueva Mombasa y, sorprendentemente, también en la ciudad antigua. Corporaciones más pequeñas también se asientan en la isla, de las cuales solo hablaré un momento. Technic, una empresa de electrónicos, tiene una sucursal en una avenida de la ciudad, y descubrimos que tiendas de necesidades básicas venden sus productos. Sinoviet adueña su propio edificio. Son los responsables de la construcción de varios tipos de fragatas, ya sean militares o coloniales. Y entonces está Future, una empresa de construcción. Es posible que ellos sean los encargados de algunas de las construcciones dentro de la isla, como el sector 14. Hay otro sector en construcción dentro de la ciudad, que es el sector 21. Interesantemente, los sectores 14 y 21 son virtualmente idénticos en cuanto a su geometría, pero esto no es tan raro. Varios distritos en Nueva Mombasa son simétricos entre sí. Identificamos un emblema del superintendente con un casco encima, así que podemos asumir que la IA también participa en la construcción de propiedad dentro de la isla. Pero no podría irme sin mencionar a Optican. Optican es una empresa de farmacéuticos que distribuye Medigel, un agente de sanación de heridas corporales desde cortadas hasta quemaduras de plasma. Distribuidos por la isla, hay estaciones de primeros auxilios donde se administran suplementos de Medigel a enfermos durante situaciones de emergencia. En cuestión al centro de la ciudad, verdaderamente hay poca cosa que decir. Es el corazón y alma de Nueva Mombasa, donde abundan los rascacielos y la riqueza. Nunca la visitamos concretamente, pero sus edificios son tan altos que prácticamente podemos ubicar la zona con tan solo mirar hacia arriba en cualquier punto no techado de la ciudad. A pesar de su influencia y poder, fue la primera zona de Nueva Mombasa en ser vitrificada, lo que me resulta ligeramente irónico. Pero hay otros dos edificios importantes de los que debo hablar un poco. No son edificios corporativos ya, no se preocupen, ya no van a estar roncando con este video. Estos edificios son gubernamentales, porque a quién no le gusta pasar su tiempo libre conversando sobre gobiernos ficticios. El sitio alfa de la Oficina de Inteligencia Naval. Esta aislada sede dormía tranquila en el sector 10 de Nueva Mombasa, asentada en una isla artificial con solo una entrada que también era su única salida. Un puente altamente vigilado. Oficialmente, esta instalación sirve como un representante de la Oficina de Inteligencia Naval ante el protectorado oeste africano. Su verdadero propósito, sin embargo, era en realidad estudiar los túneles subterráneos de origen Forerunner. Después aprendemos que estos túneles son lo que el profeta de la verdad buscaba, una ruta de acceso al portal que lleva al arca. El edificio de la ONI está directamente conectado a la matriz del superintendente, y así ambos pueden compartir datos fácilmente. La otra edificación es, por supuesto, la base principal del Departamento de Policía de Nueva Mombasa. Es uno de los edificios más grandes del distrito de Tanaga. Aquí se administran las tareas de vigilancia, interrogación y asuntos legales pertinentes de la policía. Esta es una labor en la que el superintendente también lleva un gran papel. Aunque además de eso, este también es el hogar de una estación de radio que alimenta propaganda militar al sentido auditivo de los habitantes de Nueva Mombasa. Los incita a enrolarse al ejército, reportar crímenes, además de relatar noticias falsas que suban la moral y causen inspiración. Rendimos tributo a nuestros héroes caídos, Jim Odingo, Roberto Bustamante y Marshall... Este es su despacho, División de Anuncios de Interés Público. Los francotiradores del Covenant acribillaron a esos agentes en el vestíbulo de este edificio. Pero hace unos instantes, miembros de nuestra milicia ciudadana liquidaron el nido de francotiradores con un lanzallamas casero, hecho con un viejo encendedor y una lata de gasolina. ¡Lucha, Mombasa! ¡Luchen y seguro venceremos! He dicho. ¿Nido de francotiradores del Covenant? Esa gente fue masacrada por un ex policía chiflado. Una de esas personas era el ex policía chiflado. ¿Qué me quieres decir? La gente está muriendo allá afuera y tú les vendes esta... ¡esta basura! ¡Nada de eso es cierto! A lo largo y a lo ancho de Nueva Mombasa vemos oficiales de policía y en casi toda situación ya se encuentran muertos. Cuando el Covenant agredió las calles de la metrópoli, la policía asistió a la UNSC en la defensa de la tierra. Naturalmente, los policías fueron solo carne de cañón ante los feroces Covenant, mal armados y con superficial entrenamiento no eran rival para ellos. Esto no significa que sean inútiles. La policía de Nueva Mombasa era mayormente un cuerpo defensivo eficiente cuando se trataba de asuntos de criminales humanos. Si ignoramos los altos niveles de corrupción dentro del departamento, claro está. Aún así, tienen mucha influencia sobre la isla. Por ejemplo, llevan control total sobre el superintendente. Ellos deciden cuándo está prendido y en qué o dónde opera este mismo. Aparte de su edificio enorme en el distrito de Tanaga, también hay una pequeña oficina representativa en Vieja Mombasa, convenientemente ubicada a la entrada de la calle Libertad. El equipo estándar de policía cuenta con un casco de vidrio que cubre el frente de la cabeza del oficial y llevan armamento militar ordinario. Los sargentos no usan protección de cabeza, pero sí unas gafas con un visor frontal de datos. Ambos llevan un chaleco antibalas. Sus vehículos de operación día a día son los Genet modificados y Pelicans D-77C. A diferencia de sus contrapartes militares, estos no llevan armamento pesado, lógicamente. En lugar de tener una torreta montada, llevan una linterna de largo alcance y un sensor de escaneo de tráfico. Esto no quiere decir que la policía no esté armada para enfrentamientos. Su arsenal incluye Cyclops Mark III modificados, con una torreta pesada y un escudo de barricada. Seguramente fueron usados en la defensa de la ciudad en sectores que no visitamos. Debo decir que no sabemos exactamente el nivel de criminalidad que se veía en estas partes, pero tengo el presentimiento de que definitivamente habían sus días. Pero al final, una ciudad no es nadie sin su gente que la habita. Mombasa es el hogar de algunos individuos interesantes, oh sí. Primordialmente me encuentro hablando de Sadie Endesha, la carismática y problemática chica de 19 años que recorrió los nueve círculos del infierno de Nueva Mombasa buscando la manera de poder llegar a salvo a rescatar a su padre. A Sadie le interesaba la idea de enlistarse en la UNSC. Como una soldado, pero tras los eventos de Nueva Mombasa no lo hizo, ya que fue seleccionada por la Oficina de Inteligencia Naval para cuidar y mantener a Virgil. Esto debido a su experiencia y pasado con él. La subrutina del superintendente Virgil ahora era parte de una mente unificada entre el superintendente dentro del cuerpo y mente de Quick to Adjust, un huragok. En su recorrido por las calles de Nueva Mombasa, Sadie conoció a bastantes personas intrincantes que nos ilustran un poco más la diversidad de la población de esta metrópoli. Jonas, un verdedor de carne extremadamente gordo que estaba regalando su comida, o bueno, sus kebabs, a los refugiados de la guerra en sus últimas horas de vida. Bueno, jovencita, si piensas ir a la zona de guerra, debes comer. ¿Cordero al curry? ¿Pollo asado? Todo parece delicioso, pero no tengo hambre. Es implicado que Jonas murió a manos del Covenant esa misma noche. ¿Y si me quedo sin esperanza? Aún me quedarán kebabs. La anciana demente que estaba asaltando un cajero automático con una escopeta, y que posteriormente intentó encararse contra un brut y perdió dicha pelea. ¡Le pegué al gordo! ¡Le pegué al gordo! ¡Oh Dios! ¡La aplastó con el cajero! Mike Brunley, un heroico y valiente policía que puso su vida en peligro, perdió su trabajo y destruyó su auto para salvar la vida de Sadie múltiples veces, simplemente porque sabía que ayudarla era lo correcto. También ayudó al factor de que obviamente le gustaba. Mike, ¿por qué me ayudas? La policía está para servir. Ajá. Mira, están atacando la ciudad. Mucha gente necesita ayuda. Bueno, puedo morir como un héroe o morir como un cobarde, pero... ¿Hay alguna opción donde no mueras? No, si quieres volver a cruzar ese puente. Tom Uberti, el hombre de negocios que pensó que podía razonar y llegar a un acuerdo con el Covenant, terminar la guerra él solo, hablando con el artillero de un Grave. ¡Eh, alienígenas! ¡Estamos aquí! ¡Queremos rendirnos! ¡Quédate quieto, idiota! Tom, no lo entiendes. Los Covenant amistosos no son los que disparan. Al diablo la demografía. Esto es un mercado a la baja. Hay que negociar si quieres vender. Y por supuesto, tenemos al comisionario Kinsler, uno de los jefes del departamento de policía de Nueva Mombasa. Corrupto, sádico y un completo sociópata, Kinsler realmente estaba en el servicio por su beneficio propio. Intentó violar a Sadie dentro de su auto desconectado de la red. Agredir a un agente de policía es un delito grave. No te acerques más. Igual que tu madre. ¡Suéltame! ¡Es el fin del mundo! ¡Virgin! ¡Por favor! ¡Quién sea! En cuanto a lo que le pase a un... alma perdida. ¡Agente! ¿Por qué nos detenemos? ¡Sigue adelante! ¡Fuera! ¿Qué? ¡Ya me oíste! Enfurecido por su fracaso, desconectó al superintendente. Haciendo los esfuerzos de evacuación mucho más complicados. Intentó asesinar a Sadie múltiples veces. ¿Sabes qué he aprendido en todos mis años en la política? ¿Que eres un imbécil? El valor del ascenso. La última vez que nos vimos, Branly me dio un puñetazo. Sigue así. Y quizás lo repita. Creo que no. Esta vez tengo un subfusil. ¿Ves? He ascendido. Y terminó por matar al padre de la chica solo por un acto de venganza irracional. ¿Tú mataste a mi papá? Mis hombres en el centro de datos de Virgil activaron el sistema antincendios. Se ahogó y congeló. No es mala forma de morir dadas las circunstancias. Quería decírtelo cara a cara. Llora ahora todo lo que quieras. Es un viaje largo y no quiero oírte sollozar todo el camino hasta Nairobi. Todo por el hecho de que Sadie no permitió dejarse ser sometida. Incluso fue tan lejos como para ordenar a una unidad de policía investigar su laboratorio para confirmar su muerte. Podemos asumir que Kinsler tenía ya una historia de corrupción y mala imagen pública, ya que en la ciudad encontramos algunos grafitis que lo insultan y lo llaman un matón. Al final de esta crisis, Kinsler fue mutilado por una muchedumbre de ciudadanos no muy contentos con él. Si me preguntan a mí, se llevó lo que estaba buscando. Pero nos hace falta hablar del padre de Sadie, el Dr. Daniel Andesha. Es un científico local que está a cargo de la administración del superintendente, una labor extremadamente delicada e importante. El Dr. Andesha creó la subrutina de Virgil, quien cuidaba personalmente de su hija, Sadie, y que terminó por fusionarse con un Huracock para formar un perfil unificado y bastante importante en cuanto a información de guerra concierne. El trabajo de Andesha lo obligaba a estar fuera de casa la mayor parte del tiempo, pero a pesar de ello nunca olvidó el amor por su hija. Quizá los rastreadores de Argus puedan seguir también a los soldados. Solo he visto a las especies del Covenant en videos, pero de seguro todos apestan a su manera. Una excelente idea. Virgil, manos a la obra. Sadie, sé que he estado ocupado y que no siempre tenemos tiempo para hablar, pero me siento muy orgulloso de ti. Dentro de su laboratorio personal encontramos que el Dr. Andesha atesora una foto de Sadie. Les recuerdo que lamentablemente el Dr. Andesha fue asesinado. El último miembro del que quiero hablar es Lance O'Donnell. Este individuo no es parte de la historia de Sadie, o de nadie realmente. Solo sabemos que es una figura pública muy popular y tenía un rascacielos privado a su nombre, cuyo piso superior se convirtió en un parque público. A este edificio se le conocía como Torre de Marfil. Desde luego, Nueva Mombasa adquirió popularidad adicional durante octubre de 2552, cuando la guerra contra el Covenant y la isla finalmente encontraron caminos. Figuras importantes como Benjamin Yurath se encontraban en la isla cuando el Covenant dio su ataque. Benjamin es el reportero que estaba cubriendo la historia del jefe maestro e intentó desenmascarar la mentira de la ONI con respecto al origen del proyecto Spartan 2 durante los sucesos de Haunted Earth. Otras figuras importantes que han estado presentes en la isla son, por supuesto, el Spartan John 117 o el sargento de artillería Edward Buck. Pero eso va sin mucha mención porque estoy seguro de que ya todos sabemos esto. En sí, yo considero a Mombasa su propio personaje por sí mismo. El contraste entre ambas ciudades dentro de la isla, las empobrecidas calles de vieja Mombasa y los fríos pero organizados distritos de Nueva Mombasa. El superintendente, su ascensor orbital, una demostración física de la humanidad antes y después de confrontar al Covenant, la corrupta división de la policía, las enormes corporaciones militares, la lujuria, la avaricia, la gula. Desmetido triunfo humano y el infierno que aguarda a los más grandes pecadores. Nueva Mombasa está tan personificada como cualquiera de sus urbanitas. ¿Pero qué define un personaje más que el conflicto? Nueva Mombasa ya se cubierta bajo la siniestra capa de la tensión militar. La caída de Rich fue un evento que impactó a la humanidad y dejaría una herida que jamás sanaría. Rich era la vanguardia de la UNSC. Si Rich sucumbió al Covenant, la Tierra lo haría también. Es por eso que encontramos vandalismo callejero ilustrando remordimiento contra la UNSC y algunos otros sollozando la pérdida de Rich. Por las calles de Vieja Mombasa hay diversos periódicos que detallan la catástrofe de Rich. Todo humano estaba consciente de la ferocidad del Covenant y que inevitablemente en algún punto encontrarían la capital de la humanidad. También otros grafitis declarando que la Tierra sería el siguiente objetivo del Covenant. Y quién lo diría, tenían razón. Eran tiempos desesperados para la humanidad. A lo largo y ancho de la metrópoli hay estaciones de reclutamiento militar. Los jóvenes mayores de 16 años podían enlistarse en la UNSC y hacer una diferencia. Por más pequeña que sea, la realidad es que cada Marine cuenta. Propaganda militar era algo muy notorio en la Tierra. Hay grandes boletines que romantizan el servicio militar. En la esperanza de que más jóvenes se cautiven del heroísmo detrás del deber. Sin embargo, la UNSC censura propaganda de guerra. Imágenes oficiales de batalla son editadas para eliminar los aspectos más grotescos del combate. Y toda la historia de Mombasa llegaría a un hiato. Era el día 20 de octubre de 2552. Un día ordinario en la vida de los habitantes de Nueva Mombasa. Los trenes marchaban. El superintendente recogía la basura. La caída de Rich había ocurrido tan solo dos meses atrás. Pero a pesar de la historia colectiva de los ciudadanos, la vida debe continuar en la ciudad que nunca duerme. Pocos sabían ellos que esa noche, la ciudad dormiría. El Profeta del Pesar lanzó un ataque a la Tierra con una pequeña flota. Sin importar mucho el tamaño del número de las fuerzas Covenant, su tecnología es bastante superior. Y penetraron en las defensas orbitales de la Tierra sin muchos problemas. El crucero personal del Profeta del Pesar, de nombre Penitencia Solemne, reposaría al costado del ascensor orbital. Mientras que sus tropas descendían para montar el verdadero ataque. Los Covenant siempre operan de la misma manera cuando se trata de la extracción o recuperación de un artefacto religioso. Un escuadrón de Sangil y Zelloth es comisionado a investigar bajo las sombras. Una vez que se triangula una zona de importancia, todas las unidades montan un agresivo ataque, el cual cumple dos propósitos. Asegura una zona del perímetro para desplegar refuerzos y es una demostración de poder ante el adversario. Es entonces que los Scarabs se unen a la fiesta. En la Batalla de Mombasa, el Covenant desplegó por lo menos 8 tanques Scarab. Uno en las afueras de Vieja Mombasa, que armaría su camino hasta el corazón de la zona industrial de Nueva Mombasa y sería destruido por el Jefe Maestro. Otro Scarab en los rieles del sistema de transporte público en las calles de la ciudad. Por lo menos dos en las apretadas calles de la ciudad antigua, los cuales caerían por la falta de campo abierto en donde caminar. Uno más en la estación Kikowani, que perdería una batalla contra el reagrupado escuadrón de SCDOs Alpha 9. Al día siguiente, los refuerzos Covenant desplegarían otro Scarab en la costa. Y entonces, un segundo Scarab en la costa. O no, pero eso no es suficiente. Un tercer Scarab en la costa. Este Scarab dañaría al olifant en el que el Huragok iba a bordo, pero no lo destruiría. Los tres Scarab evacuaban la ciudad antes de que el Covenant los cristalizara. La ofensiva Covenant fue agresiva y la UNSC no estaba lo suficientemente preparada para el ataque inicial. Pero sí para la respuesta a la pelea. El segundo crucero que se uniría al enfrentamiento fue inutilizado por el Spartan John 117 antes de que dejara la órbita. En la superficie, el Spartan se unió al escuadrón de primera respuesta para sacar al Covenant de las calles de la ciudad antigua e intentar armar un perímetro defensivo entre la conexión de ambas ciudades. Al principio se consiguió repeler con eficacia al enemigo, empujándolo desde un extremo del puente hasta el otro. Mientras la batalla principal se llevaba a cabo, una misión más pequeña también tomaba presencia en la isla. La UNSC había derribado una nave de carga clase Spirit y en sus escombros recolectaron evidencia de la existencia de un artefacto Forerunner nombrado Conducto que los Covenant habían llevado a la isla. Este artefacto Forerunner le permitía a los Covenant abrir portales desviespaciales en cualquier localización sin importar coordenadas de despegue. El escuadrón de SCDOS Alpha 5 aseguró el artefacto, pero entonces ocurrió algo que cambiaría el curso de la batalla. El crucero del profeta brincó al desviespacio dentro de la ciudad. Esto provocó un enorme efecto electromagnético que desactivaría toda fuente de poder de la isla por al menos media hora. Esto también derrumbaría edificios débiles y debilitaría la fundación de varios rascacielos de la ciudad, dejándolos más vulnerables. Una enorme capa de electromagnetismo crudo quedaría en los cielos por un par de horas siguientes al suceso. Pero al menos tuvieron suerte de que la ciudad no se llenó de radiación, porque se sabe que los altos desviespaciales expiden fuertes niveles de radiación. La explicación a este fenómeno es que la descarga radioactiva del portal desviespacial fue detonada del otro lado del trayecto, no en la Tierra. En cuanto al conducto, el escuadrón de SCDOS y el artefacto desaparecieron. Años después se descubrió que el conducto se transportó a sí mismo usando desviespacio para evitar ser destruido. Pero el escuadrón de soldados nunca volvería a ser visto. Al mismo tiempo, otro escuadrón de soldados de choque recuperó una serie de símbolos Forerunner que los Covenant estaban transmitiendo. Estos símbolos serían asegurados y entregados al Departamento de Logísticas de la UNSC, la Oficina de Inteligencia Naval. Cinco años posterior al incidente, los jeroglíficos serían descifrados, llevando nuevos descubrimientos en Gamma Halo, la instalación 03 de los anillos. La explosión electromagnética también afectaría el descenso de las cápsulas de inserción de varios SCDOS que se unirían a la batalla, incluyendo el escuadrón Alpha 9. Sin embargo, estos SCDOS no se unirían en realidad a la pelea, sino que asistirían en una misión confidencial bajo comando de una capitana de la ONI, Verónica Dare. Debido a la inesperada maniobra Covenant, los SCDOS caerían en diferentes zonas de la ciudad, sin manera inmediata de reagruparse. La misión tendría que postergarse hasta el anochecer. Poco después de que el crucero de pesar partiera, naves del Profeta de la Verdad llegarían a la ciudad a luchar dos guerras. Refuerzos adicionales brut mutilarían a las fuerzas humanas remanentes, pero también a los Anguili del Profeta del Pesar. El plan de sustituir a los Anguili como protectores de los Profetas comenzaría en Nueva Mombasa. A lo largo del día, las fuerzas de la policía de Nueva Mombasa en conjunción con los Marines combatirían heroicamente contra el Covenant, pero los números y el arsenal enemigo eran significantemente mayores. A lo largo de la batalla, un grupo de Juragok idearía un plan para desertar del Covenant y ayudar a la humanidad a averiguar el propósito de la invasión del enemigo y cómo defenderse adecuadamente. Los Juragok, como los expertos en tecnología que son, encontraron la manera de ingresar a la confinada base de datos del superintendente. Y ahí es donde pondrían su plan en marcha. De nuevo en la guerra, los Covenant aprendieron sobre la importancia del superintendente y el plan de los Juragok desertores, ajustando su enfoque a capturar al superintendente y asegurarlo para encontrar más pistas de la exacta ubicación del portal al arca. Este plan requirió varios pasos. Primero, debían asegurar que los humanos no fortificarán el acceso al superintendente en el subnivel 9 de la ciudad. Una colmena entera de drones encontraría su nuevo hogar en los túneles subterráneos de la ciudad. Esto le daría una enorme ventaja al Covenant sobre los humanos. Un enjambre entero de drones nacerían en esta colmena, listos para la batalla. El segundo paso del plan sería armar camino hasta dentro del fuertemente fortificado edificio de la ONI. Escaneos del Covenant habían confirmado que debajo de Nueva Mombasa dormía un artefacto Forerunner. Y sí lo hacía. Una serie de túneles que conectaban con el portal al arca encontrado en el cercano pueblo llamado Ovoi. Capturar la información respecto a estos túneles era vital para la operación. Pero es aquí que los humanos vieron una de sus pocas victorias en la isla. Defender el edificio era imposible por los crecientes refuerzos brut, pero destruirlo era sencillo. Así que eso hicieron. Destruyeron el edificio. ¡Soldados, comprueben las cargas! ¿Espera, qué? ¿Más explosivos? Sí, ¿qué pasa? Creí que debíamos proteger este edificio. Tengo orden de evitar que el enemigo acceda a los datos secretos. ¿Qué? ¿No les gusta? Pues vuelvan a ponerse en órbita. Lo único que no me gusta es que nosotros estamos dentro del edificio. Fue aquí donde varios miembros de Alfa 9 comenzaron a cruzar caminos. Sería horas más tarde que el escuadrón entero, con excepción de un miembro y la capitana, se reagruparían en el edificio de la jefatura policíaca. Uno de los miembros, Romeo, recibiría una dolorosa herida en el pulmón izquierdo, pero al menos sobreviviría. Los esfuerzos de evacuación civil fueron... variados, por no decir nulos. Algunos evacuaron marítimamente tomando ventaja de los muelles, y la UNSC se encargó de otros éxodos aéreamente. Pero en total, la mayoría de la población civil en realidad murió en la isla. ¿Sabes quién está escuchando todavía mis anuncios? Una anciana demasiado débil para levantarse de la cama. Un hombre que se desangra en la calle. Una profesora escondida con sus estudiantes en el sótano del colegio. Van a morir todos. Mi trabajo consiste en ocupar el tiempo hasta su muerte con verdades. Con esperanza. Eso no significa que los ciudadanos se quedaran quietos observando cómo estos monstruos asesinaban a sus familias. Algunos saquearon armerías y formaron una milicia para defender sus hogares. Heroico, pero inefectivo, ya que la milicia fue completamente aniquilada por los Covenant. Y la sanguinaria anécdota no se detiene. Los Covenant aprovechaban por completo las bajas humanas. Entre brutes, drones y jackals se alimentaban hasta saciar con la carne de los cadáveres humanos. La guerra contra el Covenant era un suceso muy grotesco. Entonces, el sol se asentó y la noche llegó. La ciudad dormía. Cualquier alma humana que quedase en la isla, fuese un soldado o un civil, sería cazada y purgada por los Covenant. Los Brut reinaban las calles, patrullando los callados callejones, acechando a la presa. Durante todo el día, el SCDO solitario, el extraviado miembro de Alpha 9, permaneció noqueado en su cápsula. Fue al anochecer que despertó. Confundido y perdido, el soldado mantuvo la calma y caminó a las solitarias ruinas de la ciudad. Miren, una presa. Diagnóstico rápido y correcto. Era el piso. ¡Uraka! El superintendente cautelosamente lo guió por el centro urbano, alterando señales publicitarias y usándolas como flechas, activando alarmas de automóviles para llamar su atención. El soldado no tardaría en entender que algo se comunicaba con él, una entidad amistosa. Con su subfusil silenciador en mano, el soldado tuvo todo lo que necesitaba para no solo descubrir la ubicación de su equipo y el objetivo de la capitana. ¿Alguien me escucha? Soy la capitana Verónica Baird. Mi radiofaro está activo. Necesito ayuda inmediata. ¡Atención! ¡Que alguien responda! Si no desenmascarar la mentira del comisionario Kinsler y asesinar al policía corrupto que estaba en camino a capturar al calamar flotante que era tan importante. Asunto personal. Escena del crimen. Acceso restringido. ¡Cállate, Virgil! ¿Me oyes? Hay hielo. Se requieren cadenas. ¡Maldita máquina! ¡La ciudad se ha ido al infierno! ¡Espera aquí y vigila! ¡Ahora vuelvo! ¿Eres idiota? ¡Te dije que esperaras afuera! ¡Aléjate de ahí! ¡No es asunto tuyo! Kinsler me dio instrucciones. Asegurarme de que el doctor muera y además que nadie lo sepa. ¡Cuidado, viajero! ¡Cuidado! Lo siento, amigo. Sabes demasiado. El crimen no paga. El buen ciudadano cumple. Aquí debo hacer una nota de editor y aclarar un detalle. En la versión en español latino de Halo 3 ODST, este policía y Mike Branly comparten la misma voz, más no son la misma persona. La capitana y el novato se reunirían finalmente, y juntos lucharían entre las colmenas infestadas de drones. En el servidor central del superintendente encontrarían que un juragoc de nombre Quick to Just y el superintendente Virgil habían unificado mentes. Este pequeño calamar flotante sabía secretos del Covenant y de la humanidad, era extremadamente valioso para ambos bandos. La buena noticia es que el ingeniero no quería cooperar con los Covenant. El bicho fue exitosamente extraído de la ciudad después de ser transportado hasta el extremo norte de la isla, donde finalmente Alpha 9 estaría completamente reunido. Pero los Covenant habían ganado de todos modos. En los túneles más profundos de la isla, las fuerzas del profeta de la verdad encontraron lo que buscaban. Para comenzar su tarea de búsqueda, los cruceros restantes Covenant, que cada vez eran más, comenzaron a cristalizar la isla de Nueva Mombasa, tal como lo habían hecho con los demás planetas humanos. La isla, rica en cultura, diversidad y una historia de muchos rostros, sería reducida a irreconocibles ruinas. Todo sería convertido en ardiente cristal, y otro amargo capítulo de la historia de la humanidad, llegaría a un triste final. Un mes después, en la órbita de la Tierra donde la lucha continuaba, el sargento mayor Avery Johnson condujo una interrogación con el adquirido recurso. El contraataque humano comenzaría. Nueva Mombasa fue destruida, pero no asesinada. El superintendente, la ciudad dentro de un juragoc, cometería retribución ante sus opresores. No toda Nueva Mombasa fue reducida a cenizas inicialmente. Dentro de una fábrica de municiones de la UNSC, podemos ver que los rascacielos de la isla fueron derribados, pero todavía algo de ellos quedaba de pie. Semanas después, una pequeña infestación flood se propagaría en el poblado vecino. Voy. Para asegurar que la infección no inoculara al resto de la Tierra, la UNSC permitió a las naves sanguíla y cristalizar a una gran parte del continente africano. Nueva Mombasa sería calcinado por segunda vez, y esta vez nada sobreviviría. Pasaron cinco años. Es el año 2558. La humanidad estaba en guerra con una alianza llamada el Covenant, y ganaron. El Covenant quemó sus mundos. Mataron a miles de millones en su campaña genocida. La Tierra era su último bastión. El gobierno unificado de la Tierra lanzó una monumental iniciativa llamada Proyecto Renacimiento. Su prioridad, reconstruir lo que el Covenant había destruido. Y entre sus proyectos principales estaba Nueva Mombasa. La ciudad se construiría con nueva tecnología e infraestructura, con el ingenio de una humanidad en crecimiento después de una terrible guerra. En la misma, se construiría un parque en memoria a los héroes caídos, a aquellos que lucharon por la defensa de Mombasa y no sobrevivieron. En el centro del parque, una estatua del hombre con quien toda la humanidad está en deuda. El jefe maestro oficial menor, Spartan John 117. Para el cuerpo de la estatua, la UEG ha transferido escombros de dos Pelican que fueron recuperados en Boy. Uno de los Pelican es el mismo que se estrelló en la carretera a la entrada del pueblo, donde el jefe maestro avanzó contra el enemigo. Para su emblemático visor dorado, el protectorado oeste africano ha donado kilates de oro. Es posible que el proyecto tuviese que ser dejado en pausa mientras se resuelve cierta crisis con cierta IA, en la que cierto héroe se encuentra luchando a favor de la humanidad una vez más. Y con eso, cierra la historia de la isla de Mombasa. Una fascinante historia llena de pequeños relatos personales que definen un poco más la vida de un humano día tras día en este ficticio universo. Corporaciones exitosas, pobreza, heroísmo y traición, vida y muerte, el bien y el mal. Lo que me encanta de Mombasa es lo gris que es. Al jugar Halo es sencillo desorientarse y hacer la rápida suposición de que la humanidad son los buenos y el covenante los malos. ¿Pero es acaso la humanidad la misma persona? Por supuesto que no. Son esas pequeñas historias dentro de Halo que lo separan de otros videojuegos. Halo cuenta una historia palpable, hasta cierto punto creíble. Y podemos distinguir sus elementos porque tocan la superficie de temas muy mundanos pero abordados de un método fantasioso. La literatura de Halo inspirada en el realismo mágico es lo que más me ha cautivado de esta saga. Y Nueva Mombasa es una gran analogía de la corrupción humana dentro de escenarios imposibles. Espero que les haya gustado este video ya que pienso hacer uno similar pero trazando la historia de Nueva Alejandría y los poblados cercanos. Mientras tanto, quise hacer este video relativamente sencillo y conciso mientras continúa el trabajo de otros videos más largos que tengo en mente. De haberles gustado este video, dale un me gusta. Se siente bonito, no sé cómo explicarlo. Si quieres más videos así suscríbete, subo videos de vez en cuando. Y bueno, creo que eso es todo por hoy amiguitos. Muchas gracias por ver, nos veremos hasta la próxima. Katarn 343, fuera. Estoy dispuesta a morir también. ¡Suéltame, Mike! Parada de emergencia. No valgo. Tu vida. Mi princesa guerrera. Si no te encontramos nosotros, ¿quién lo hará? Inteligencia naval. Pasando bien sus impuestos. Héroes caídos. Al aire. Virgil, yo... Necesito que vivas. Por mí. ¡Suben al tren los dos! ¡Se asalca! ¡Deprisa! Debemos irnos. Virgil. Eres lo único que me queda de este lugar. Sadie. 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 Me siento muy orgulloso de ti. Eres lo único que me queda de él. Sadie. Toma mi mano. Ok. Estoy lista. Todo segundo. El último trim para el partido. Próxima parada. Macupa. Carretera de Nairobi. Estación Esperanza. Y más allá. El último trim para el partido. El último trim para el partido. El último trim para el partido.